Un interesante accesorio de impresión 3D es un organizador y protector de slag hybrids. Siempre tenemos los tarros o latas de JSB exact. En vez de eliminarlas, en esta oportunidad las vamos a reutilizar. Para esto tenemos las bandejas en impresión 3D para slags calibre 30 o 35. También se pueden colocar postones. En cada bandeja caben 31 municiones. Uno de los grandes problemas de los slag hybrids es que son muy frágiles, si se golpean o se caen, se deforman y pierden su capacidad de vuelo. Por lo tanto, es una muy buena alternativa que pueden ver en el sitio que va a estar en la descripción del video. Una de las deficiencias que vimos en el FX Dynamic, calibre 35, es lo frágil descargador. Por lo tanto, hemos fabricado un cargador de uso manual mucho más firme y que tiene la ventaja principal de que se evita la posibilidad de cargar dos veces una munición en el cañón. Este producto también lo pueden descargar en el sitio que está incluido en la descripción del video. ¡Gracias!